Toma mi vida donde va, antes de que la espera, es que se me hace en mí. Es todo, es todo lo que quiera, no importa lo que sea, tu llama me hace en mí. Y el Padreón de los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, lo hermoso que es tu amor. Señor, de tu alma misionera, conducente a la tierra, que tengas el de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, Dios. Donde florece la esperanza. Donde falte la esperanza, Dios. Estoy entre mis labios y fuerza en la oración Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti